El amor, bailando, tu cuerpo es mío, tuyo es mi corazón Vamos a perder el control, bailando, que estoy caliente y al viento en pasión Estabajaremos el amor, bailando, tu cuerpo es mío, tuyo es mi corazón Vamos a perder el control, bailando, que estoy caliente y al viento en pasión Viento en pasión, 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 viento en pasión Tu cuerpo es mío, tuyo es mi corazón Esta la traemos el amor, tu voz es mío, tuyo es mi corazón Vamos a perder el control, que estoy caliente y ardiendo en pasión Esta la traemos el amor, tu voz es mío, tuyo es mi corazón Vamos a perder el control, que estoy caliente Vamos a bailar una y otra vez, que yo quiero amanecer Bailando justo aquí, vamos dime, por favor que no te vas Que tú te quieres quedar, bailando esta noche en un bar Música Esta la traemos el amor, tu voz es mío, tuyo es mi corazón Vamos a perder el control, que estoy caliente y ardiendo en pasión Esta la traemos el amor, tu voz es mío, tuyo es mi corazón Vamos a perder el control, que estoy caliente y ardiendo en pasión Esta la traemos el amor, tu voz es mío, tuyo es mi corazón Vamos a perder el control, que estoy caliente y ardiendo en pasión Esta la traemos el amor, tu voz es mío, tuyo es mi corazón Vamos a perder el control, que estoy caliente ¡Suscríbete al canal!